Ayer dimos inicio al modo presencial híbrido, respetando todo el protocolo de seguridad contra el coronavirus. Atendimos alrededor del 75% de los alumnos, que en este caso son los de quinto semestre, los que asistieron el día de ayer, muy jubilosos, pasando por los filtros de sanitización que considera COEPRIS. En ese sentido, como te comento, los alumnos muy alegres, muy contentos por este regreso a clases de manera híbrida. El día de hoy y mañana se está atendiendo alumnos también, pero únicamente alumnos irregulares y alumnos que necesitan apoyo y refuerzo. Y esto es de manera virtual.